Caminos, borrando mejores destinos, con altas de amor para la humanidad ¿Quién dirá? Asumo este reto Me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón ¿Quién irá a esos hombres desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? Ese niño que está tan solo y sin hogar Esperando que alguien le ame Hombre es de valor, necesita Dios Hombre es de valor, escozados Hombre es de valor, que cumplan promesas Que sigan la ruta atrasada, con la mirada en su Salvador Deme aquí Señor, rindo mis derechos Hoy vengo dispuesto a atrasar, tantas de amor para la humanidad Hoy aquí, asumo este reto Me entrego completo y me uno a la causa de Dios Hombre es de valor, que cambia el corazón Hombre es de valor, necesita Dios Hombre es de valor, escozados Hombre es de valor, que cumplan promesas Hombre es de valor, que sigan la ruta atrasada Con la mirada en su Salvador Hombre es de valor, hombres entregados Todos fieles al llamado Y todo por la causa del Señor Hombre es de valor, muchas gracias